Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ofertas. Antes de comenzar, tengo que deciros que, bueno, llevo como 15 días sin subir ofertas. De hecho, muchos me estáis preguntando qué pasa con las ofertas de Steam, que si pienso hacer algo. Más que si pienso hacer algo, a ver si puedo hacer algo. Si quisiera al menos hacer un vídeo. Llevo prácticamente un mes sin apenas tiempo y el poco que tengo, estoy prácticamente grabando gameplays. La serie de Elex me ha consumido un montonazo de tiempo. Ojo, bien consumido, os lo adelanto, ya lo veréis. Pero bueno, para los que no sigáis la serie, por supuesto, os lo aconsejo que le echéis un vistazo. Un juego me parece magnífico. Pero el caso es que apenas tengo tiempo para poner ofertas, para buscar ofertas. Me lleva mucho tiempo y eso lo comento. Yo os hago vídeos de 3-5 minutos. Bueno, hay veces que os hago vídeos de 20 minutos también, o de 15, ¿no? Pero hay horas detrás de trabajo buscando e intentando seleccionar lo que considero yo que es lo mejor. Mucho me facilitáis vosotros también con enlaces que me mandáis y demás. Cosa que os agradezco siempre y aprovecho este vídeo también para agradeceros. Dicho esto, pues el vídeo de ofertas de Steam en principio sí voy a hacer. ¿Vale? No sé si va a ser 1 o 5. No, 5 ya os aseguro que no. 1 o 2, pues igual sí. Y lo que siempre tengo también es ponerme al día con el resto de bundles porque siguen saliendo. ¿Vale? He querido hacer este vídeo primero para darnos un poquito de respuesta a esa pregunta masiva que me hacéis. ¿Qué pasa con las ofertas de Steam? ¿Vale? Diciéndonos, bueno, pues eso. En principio quiero hacer un vídeo. Obviamente ese vídeo se va a quedar cortísimo comparado a lo que he estado haciendo hasta ahora en el sentido de que seguramente escoja 10, 15, 20 juegos, por deciros algo que considere que sí o sí hay que tener en la biblioteca de Steam. Mirad, mirad, mirad cómo va subiendo esto mientras que yo estoy hablando, ¿eh? Es algo alucinante. Ahora lo veremos esto. Esto, pero va a ser absolutamente insuficiente comparado, pues eso, a lo que solía hacer yo de hacer prácticamente todos los días un vídeo con lo cual al final de las ofertas pues os había ya seleccionado pues igual 100 o 200 juegos. Esta vez, como he dicho, pues eso, no me va a dar tiempo, no voy a poder y al menos si quisiera un vídeo. A ver si es posible, pero independientemente de eso tengo que seguir haciendo, quiero ponerme al día con el resto de vídeos, con el resto de vídeos de bundles que han salido en estos últimos 15 días y que van a salir de aquí en adelante. Con lo cual, a ver si poco a poco nos vamos poniendo al día, poco a poco retomamos un poquito donde lo dejamos, ¿vale? Para mí es una de las secciones más importantes el tema de los bundles, sobre todo por visualizaciones, por likes, por apoyo al canal. Soy consciente de ello, pero es una de las secciones que, entre comillas, me gusta menos hacer. No sé si me explico, quiere decir, a mí me gusta jugar. Y yo, obviamente, perder dos horas, tres horas, una hora mínimo, mínimo, en buscar ofertas. Cuando puedo estar jugando, pues, ¿qué pasa? Cuando tengo más o menos tiempo, no pasa nada. Destino un día a la semana o dos, como bien sabéis, para buscar ofertas y ya está. Yo encantado de la vida, así que con ello consigo que compréis juegos y que os gusten y que, pues, encantado de la vida. Pero cuando no tengo tiempo, el poco tiempo que tengo, si tengo dos horas, pues, leches. Me entendéis, yo creo que me entendéis. Dicho esto, simplemente daros respuesta un poquito a eso que me estabais preguntando desde, pues, ya lleváis como 10 o 15 días preguntándome a ver qué pasaba con las ofertas y demás. Bueno, independientemente de eso, sí os digo que, bueno, he recibido esta oferta por email, con lo cual no he tenido que gastar esa, invertir esa hora o esas dos horas en buscar ofertas. Simplemente la he recibido por email, que es uno de los sistemas que yo utilizo para localizar ofertas. Y me ha parecido muy interesante, por lo menos, para comunicarla hoy. Así que aprovechamos, ¿vale? Humble Staff Picks Bundle. Hello, Scrabble. Hello, my name is Scrabble. Bueno, pues ya está. Durante 13 días en Humble Bundle, ¿vale? Durante 13 días por un dólar. Tempest. Lead y Punch Club. Simplemente Tempest, que sí, que sí, que vienen aquí variados, hacedme caso. Simplemente Tempest ya vale los 0,83 euros. Este no puedo decir nada porque este no lo conozco. Pero es que simplemente Punch Club ya vale los 0,83 euros. Y cuando digo 0,83 es que perfectamente yo pagaría por este 3 euros a fecha de hoy. Este juego realmente vale más, pero me refiero en ofertas. Y Tempest probablemente 2, 3 euros en oferta también le pagaría. Por eso os digo que este primer tier me parece buenísimo, sinceramente. Sin menospreciar este, que no tengo ni idea, o menospreciar este, que no tengo ni idea de qué tal está. ¿Vale? Bajamos ahora mismo a Tier 2. 4 euros con 77. Ya sabéis que además de llevarnos lo anterior. ¿Vale? Nos llevamos Arigami. Gran juego. ¿Vale? Aragami. Gran juego. Pero no sé. Yo básicamente es por las valoraciones. De hecho no sé si le tengo incluso hasta... O le tuve incluso hasta en Deseados. Fijaros lo que os digo. ¿Vale? Pero finalmente yo creo que al final este juego no sé qué... No sé. O le eché un vistazo más y no era de mi estilo de juego. O algo pasó. O igual todavía le tengo una lista de Deseados. Como tengo 500 juegos, pues ya ni me acuerdo. ¿Vale? Pero bueno, echadle un vistazo porque tengo constancia de que es buen juego. Beholder. Otra que sé que es buen juego, pero no le he jugado. Bioshock Infinite. A mí la saga Bioshock como me encanta. Pues obviamente, pues sí. Volvemos a lo mismo. Probablemente estos 4 horas con 77. Simplemente los tres juegos que os lleváis aquí. Y el Bioshock ya simplemente lo valga. ¿Vale? Pero es que estos dos ya os aseguro que son grandes juegos también. Con lo cual, este es un gran tier. Pero el que realmente me ha iluminado es este juego. Para hacer este vídeo. ¿Vale? Porque este vídeo lo podría haber hecho igual. Pues igual con las ofertas del... Claro, si las llego a hacer el viernes, me gustaría hacer un vídeo de ofertas. Pero este juego... Porque quiero aprovechar este juego. Este juego está desarrollado por Zachtronics. Y me gustaría escrito con Z-A-C-H. Y luego Tronics. T-R-O-N-I-C-S. Para que lo busquéis en Steam. O bueno, ya sabéis que también ponéis el nombre... Lo vamos a buscar. Porque estos son unos genios. Son unos genios. Ya no entro a que si merece la pena pagar 10 euros cuando el juego lo tenéis ahora en oferta en 11. La diferencia es que obviamente pagáis 10 euros, pero os lleváis todos estos juegos también. Aparte de este. Con lo cual, por supuesto que merece la pena. Independientemente que si os suscribís al mensual, al Humble mensual, además tenéis 2 dólares de descuento. Con lo cual todo eso obviamente suma y suma y suma y suma. No, yo quería hablaros de este juego. Lo tengo ahora mismo en deseados. Pero sobre todo de... Bueno, primero de este juego. Este juego básicamente es puzzle. Es un rompecabezas puro y duro de programación informática y de construcción de circuitos. Pero todo eso maravillosamente bien llevado al rompecabezas y al puzzle. Pura lógica, pura dificultad. Yo no sé si decir exactamente dificultad. Igual no, ¿eh? Pero pura lógica. Dejémosla. Es un rompecabezas. Pero es que probablemente estamos, señores, ante los reyes de los rompecabezas. Factronics. Creadores de juegazos, como por ejemplo... Bueno, por cierto, Opus Magnum, que a este le tengo la lista de deseados y a este le quiero sí o sí. Este es un juegazo. Pero bueno. Shenzhen.io. TIS-100. Juegazo. Pero juegazo. Space Jam. Juegazo. E Infinity Factory. Es que son auténticos juegazos. Os los aconsejo desde aquí ya. Space Jam por 2.49. O TIS-100 por 3.49. Pero ya. O sea, estos dos juegazos ya. Pero Infinity Factory. Bueno. Como digo. Son auténticos juegazos. De eso de comer... De ese ser o de comerte. Pero divertidos. A mí los juegos de puzles habitualmente no me gustan. Es que esto no tiene nada que ver. Hacedme caso. Este es la hostia. Mira. Este es... Básicamente programaciones básicas de... Si, no, y, o, y más, que, menos, que. Entonces vete para allá, vuelve para atrás. Y al final tienes que llegar a una solución lógica. Pues flipáis por esto. Flipáis. Pero solamente tenéis que ver las valoraciones. Solamente mirad las valoraciones. Por eso os digo que... Si buscáis juegos bien hechos. No os olvidéis de Sensen.io. Que lo tenéis aquí en el Humble Bundle. ¿Vale? Por un lado. Por otro lado. Mucha gente está comentando que este probablemente sea su obra maestra. Opus Magnum. Ya le tengo la lista de deseados. Y va... Es también lo mismo. Es rompecabezas. Es... Pues eso. Programación... Es que... A ver. Lo que pasa es que otra temática. No es tema de informática ni nada de eso. Esta vez es tema de alquimia. Pues que mezclando fórmulas sencillas haces componentes más elaborados. Que con ello consigues llegar a más... Un poquito esa es la línea. Bueno, pues... Según bastante gente. De hecho... Es que mirad. Cuando os digo que son los puñeteros amos de los rompecabezas. Es que solamente tenéis que ver sus votos. Los votos que tiene. Y es un juego que acaba de salir el 7 de diciembre, tío. Y tiene ahora mismo un 97% de votos positivos. Y lo dicho. Mucha gente está diciendo de este juego que... Que es la obra maestra. Es el último juego. Y que es la obra maestra hasta la fecha de ahora de Zaktronics. ¿Vale? Con lo cual fijaos que le tenéis por ejemplo por 18 euros. Obviamente pues eso. Viene tan solo con un 10% de descuento porque acaba de salir. ¿Vale? Pero bueno. Que lo sepáis. Lamentablemente los juegos de esta compañía no están traducidos al castellano. No sé si Space Jam. Que yo creo que es el juego que les lanzó al... Al... Un éxito rotundo este juego. Si este le llegaron a traducir al castellano. Me sonaba que sí. Efectivamente. Os le aconsejo por supuesto. De hecho este es un juego que seguramente le vais a ver en el canal. Tiene ya sus añitos. 5 o 6 años. 2011. Bueno. Ya tiene sus 7 años casi. Pero es un auténtico juegazo. Vuelvemos a lo mismo. Rompecabezas. Pero es un auténtico juegazo. ¿Vale? Entonces bueno. Nada. Os quería... Por si no conocéis esta compañía. Para que la tengáis en el punto de mira. Porque creo que es una compañía... De los juegos... Hacen juegos típicos que sabes que no van a fallar. Como puede ser por ejemplo. No sé. CD Projekt. O algunas otras más por ahí que hay. ¿Vale? Pero Zachtronics. En lo que es ese género. Tan particular del rompecabezas. Que vuelvo a repetir. A mí no me gustan los puzzles. No me gustan los rompecabezas. Pero me encantan los juegazos que hace Zachtronics. ¿Vale? Con lo cual. Pues simplemente. Pues cuando he visto el Humble Bundle. Cuando he visto este juego. Digo. Pues mira. Aprovecho. Digo un poquito. Porque no subo las ofertas de Steam. Aprovecho. Doy este... Este... Bundle. Os propongo este Bundle. Y además hablamos un poquito de Zachtronics. Pues mira. Pues así a lo tonto. Ya son 10 minutos lo que llevamos. Pues eso. Nada. Que os animo a que conozcáis un poquito. Que veáis incluso vídeos de esta casa. De esta desarrolladora. Estoy seguro que en YouTube habrá. Lamentablemente dudo que haya mucho en castellano. Porque no... No sé. Somos más de Call of Duty. De cosas de estas. No sé. Me da la sensación. Pero ojalá me sorprenda. Y ojalá... Porque son auténticos juegazos. Y... Y se pueden disfrutar muchísimo. A la mínima lógica que os pueda llegar a gustar. Que os guste la lógica. Os va a encantar. Seguro. Dicho esto. Nada. Aquí me voy a despedir. Espero con un poquito de suerte para el viernes. Que poder hacer ya un vídeo de ofertas. No sé si las de las ofertas de Steam. O de Bundles para ponerme al día. No lo sé. Sí sé que quiero hacerlo en ofertas separadas. La oferta de Steam. Quiero que vaya por un lado. Con solamente ofertas de Steam. Y hacer otro vídeo de ofertas con el tema de Bundles. Eso sí que lo sé. Pero no sé cómo ordenarlo todo eso en el calendario que tenemos. No lo sé. Bueno. Dicho esto. Espero que os haya gustado. Por favor. Como siempre. No os olvidéis de comentar. No os olvidéis de darle a like. No cuesta nada. Y siempre ayuda. Por supuesto. Y de compartir. Muchas gracias a todos. Y nos vemos sin falta en los siguientes vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!